Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos, Death Note capítulo 30 Ya estamos casi en el final, estamos capítulo 30, nos faltan 7 me parece Así que estamos casi a nada, 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 nada del final de Death Note Esperemos que no haya más para Death y acá fin de la serie, pero tuvimos la muerte Tuvimos la muerte del padre de Light, que se sacrificó por la causa, pero que bueno, nada Aunque le sacó el nombre a Melo, no lo escribió, así que no se murió Entonces, si bien Melo ahora ya no tiene más herramientas como el Death Note, sigue siendo un problema Nada, vamos a tener que ir avanzando con lo que es la trama Nos quedan solo 3 libros, el otro muchacho se llevó el suyo, el Shinigami Así que, nada, vamos a ver cómo sigue todo La realidad es que ahora Light va a estar a cargo de todo La realidad es que ahora nuestro El va a estar a cargo de todo Porque, nada, eso, ¿no? O sea, no está papá Así que hay que ver cómo se encarga de todo lo que es la misión Nada, vamos a ver cómo les pega todo esto Hay muchas cosas para ver en este nuevo episodio Así que nos encontraremos con Justice, aparentemente Así que, quizás quiere venganza Obviamente ustedes van a tener que ir al Drive a ver este episodio Porque no queda otra Así que, nada, hablamos obviamente durante y cuando termine Vienen para acá y hacemos la review Bueno, hablemos un poco de este episodio de Death Note Que me gustó mucho, pero mucho les estoy diciendo Primero que nada, me parece súper inteligente en Near Que es algo que sospechábamos que iba a suceder Pero que ya al principio del episodio llegó a una de las conclusiones más acertadas Desde que empezó esta serie Que él y Kira son la misma persona Básicamente porque, nada, están trabajando en demasiada armonía Y es algo que no había sucedido jamás Y que bueno, ahora a medida que se van poniendo las cosas contra las cuerdas Están como acercándose más Están permitiéndose más cosas Y eso está haciendo que el Light ceda ante un montón de cuestiones El tema es que al ceder ante un montón de cuestiones Al descubrir el tema de los Shinigamis y demás Hizo que Near se termine de confirmar un montón de cuestiones Como por ejemplo que los 13 días es una cosa falsa Esa regla lo que va a hacer es que obviamente Nuestros personajes empiecen a dudar al respecto Y terminó desencadenando en esta posibilidad Que es además una re mojada de oreja de Near De decirle si alguno de ustedes cree que Kira está entre ustedes Por favor, nada, si quieren hacer justicia llámenme Yo los voy a ayudar y voy a tratar de conseguir todo lo que pueda Para mantenerlos a salvo Y además también dar con el paradero del verdadero Kira La realidad es que todos tienen muchísimas chances Y muchísimas, nada, posibilidades de realmente desconfiar De lo que Light estuvo haciendo en los últimos años ¿Por qué? Meses, años Porque realmente Nada Se habían sospechado que él era Entonces, si bien el jefe de ellos confirmó que no antes de morir Y bueno, nada Hay un montón de reglas que ellos tampoco conocen Y que bueno, si algunas reglas que supuestamente serán reales Ahora no lo son La realidad es que no saben nada de lo que está sucediendo detrás de Death Note Entonces, si alguien tiene la posibilidad de entender que existen las chances Las mínimas chances de que Light sea Kira Por favor, háblelo conmigo y yo voy a ayudarlos Bueno, ya vimos que hay dos que aparentemente tienen ganas de hablar Que tienen ganas de preguntar Y eso medio que me preocupa No debería preocuparnos si en el próximo episodio Light mata a Nier Que no creo que suceda Pero si llegase a pasar Nada, nos quedamos con el tramo final En contra de Melo Yo no creo que eso pase A mí me parece que vamos a seguir con Nier y Melo hasta el final Y si llegase a morir alguno de los dos antes Va a ser Nier Melo, perdón Nier en este episodio Además también se ofreció a escribir el nombre de Melo Se ofreció a decir Bueno, yo lo mato Y bueno, si en 13 días me morí Me morí, ¿no? Entonces es como que Nada, toda la conversación que ellos tuvieron Fue una constante mojada de oreja Que me hizo recordar mucho a las cosas que hacía él al principio ¿No? Él, Ryazaki Él lo que hacía siempre era decirle a Light lo que sabía Era súper directo Y si bien a nosotros Nada, medio que decíamos Che, pero no es necesario que seas tan así Porque realmente no vas a ir a ningún lado Si le seguís contando tus planes Pero bueno Él era de esa manera Y me parece que Nier está haciendo un poco lo mismo ¿No? Está viendo cómo reacciona Está analizando sus reacciones Y está provocándolo constantemente Yo creo que con todo este último desafío Que hubo, este último llamado Ya confirmó realmente Que él y Kira son hoy la misma persona Entonces nada, lo único que necesita es que Se crucen Básicamente Porque si llegase a encontrarlo A verlo Ya lo atraparía y listo A mí me parece que la información Por lo que además también nos comentaron en este episodio La información de él y su investigación previa Está destruida Entonces Él no puede ni siquiera sospechar Que Light esté trabajando con ellos No es como demasiado complejo Entonces nada Es un camino Bastante complejo para él llegar Obviamente Son demasiado inteligentes Así que Si empiece a hacer cuentas reales Podría darse cuenta Que Light es él Que él es Kira Y que Kira es todo No tiene tiempo en estos momentos Porque en estos momentos Tiene que preocuparse por escapar Sin mostrar la cara Y bueno Nada ¿Lo logrará? Yo creo que sí Yo creo que No va a haber ningún tipo de problema O sea Los problemas existen Pero No va a haber ningún tipo De problema En cuanto a Revelar caras Además No, es verdad Si ya se ve la cara Cagamos Porque Lo que tenemos en cuenta Es que Misa Misa Está viendo Entonces Nada Con que aparezcas Dos segundos Sabes quién sos Te mata y listo Entonces Va a ser complejo No creo Pero va a ser complejo Zafar Algo que estuvo muy presente En este episodio Es como el universo Ya cree que Kira Es la justicia Acá tenemos dos puntos de vista Y esto es algo que Nada Venimos hablando Desde que empezó la serie Pero realmente Si vos sos una buena persona No tendrías que tener Ningún tipo de miedo ¿No? Me parece Y bueno El problema es Algo que también comentamos Hace un par de semanas Que Es quién toma la decisión De Vos sos una buena persona Cualquier nombre Que está en internet Va a ser un nombre Que va a morir ¿Vos cómo confías En que una mala persona Haya escrito el nombre Una buena persona Para sacárselo de encima ¿No? Si yo fuese el presidente De una empresa Muy importante Inmobiliaria Ponele Que tiene muchísimos 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 departamentos En alguna parte del mundo Y demás Edificios Departamentos Mucha guita Quizás Yo soy el hijo De esa persona Y vengo hijo Y le digo Che pa Me gustaría muchísimo Que hagamos Este diferente tipo de cosas Porque Nada Me parece que es El mejor movimiento posible Y no está bueno Que le dejes Que se yo Los alquileres Tan bajos A estas personas Aunque sea Que no lo pueden pagar Me parece que nosotros Estamos perdiendo plata Y que deberíamos Nada Aunque sea subir un poco más Y el padre le dice No La verdad es que Esta gente no puede pagarlo Que se yo Que se yo Y el hijo Está repodrido De los negocios Del padre Y dice Yo me voy a cagar en él Y me voy a cagar en toda la familia esa Y voy a matarlo Entonces Escribe el nombre de Kira Del padre Kira lo lee Y lo mata Porque supuestamente Cualquier persona Que sea publicada En redes sociales Como mala Es mala ¿No? Entonces Nada El chabón tiene tiempo De chequear las historias El chabón tiene tiempo De investigar Si realmente Es una mala persona Entonces es demasiado corruptible Todo lo que es el poder de Kira Que se yo Los Estados Unidos Está fallando también Al ceder Cualquier lugar Está fallando al ceder Porque Vos realmente Podés manejar A Kira Lo podés transformar En una herramienta tuya De destrucción Que se yo Me parece que Es medio complejo Y Ya lo hablamos esto Estoy casi seguro Que ya lo hablamos Pero Cualquier persona puede Hay en un momento Que una chica le dice Si me siguen molestando Voy a escribir su nombre En internet O sea Pasamos a ese nivel Que se yo Ponele que lo haga alguien Como un chiste ¿No? O sea Te peleaste con tu novio Estás enojado con tu novio Vas y escribís el nombre De tu novio Y Pero por ahí Se separaron Porque nada La vida Se separaron Y que se yo Vos sos una mala persona Que si no está conmigo No está con nadie Entonces lo mata Entonces nada Es como Es demasiado fácil Usar a Kira En los medios En los cuales Se está usando ¿No? Entonces Que se yo Me asusta un poco El nivel De De paz Que tiene el mundo O sea ¿Cómo es que ese chabón Que es súper fiel A Kira Que lo que está haciendo Es manipulando todo Para poder Conseguir más rating Siga vivo Porque me parece Que es una re mala persona Este chabón Entonces Es como Nada ¿Quién define qué? Ni siquiera Kira Lo define Ese es el tema ¿No? Entonces A la larga A mí me parece Que Kira Tiene que perder No sé cómo Pero Kira Debería morir O debería ir preso Porque Si bien el mundo Está mejor Está mejor Hasta ahí ¿No? Entonces ¿Qué sé yo? Es como que El miedo No sirve En este punto Porque sí Bajó el crimen Y demás Pero probablemente Haya mucha gente Que use el nombre De Kira Por otro tipo De cosas Y no está bueno Nada ¿Qué sé yo? Eso es algo Que quería comentar Y además también Vimos Que todas las personas Están yendo a matar a Nier O sea Están yendo a entregar a Nier Porque está en contra de Kira Están destruyendo un lugar Están haciendo quilombos En un país Nada O sea No son buenas personas Esas Y Kira No las va a matar No está ahora Misa Viendo a ver Uy Vos rompiste propiedad privada Te vas a morir Porque eso es un O sea No está haciendo eso ¿No? Entonces ¿Qué sé yo? Nada Para tener en cuenta Porque realmente No puedo ver un mundo En el que Kira Sea el gobernador Del universo Porque me parece Que está mal Está muy mal Lo que está haciendo Y hay otros medios Y si bien otros medios A veces no funcionan Porque la realidad Es que la justicia Tiene un millón de fallas Al mismo tiempo Siento que Kira también Y no es Un sistema Prueba de balas Realmente Es muy manipulable Y cuando se empiecen A dar cuenta De eso Vamos a tener problemas Así que Nada Vamos a ver Cómo sigue todo Pero estoy Medio preocupado Si les gustó el video Por favor Compartan Dele like Suscríbanse Me pueden meter abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes Suscríbanse acá al costadito Y bueno Vamos a ver Qué hace Melo La semana que viene Y obviamente Cómo NIR Sale de todo esto Así que Chao, chao